Hay uno de los enchufes del aire que está desconectado, yo no llego. ¿Vos sabés cómo se enchufa? Pues me cagué de frío, me... Está buenísimo el clima divertido cuando te tiran espuma a las 8 de la mañana. En la cara. Son una mierda. Son una mierda. No, dijiste caras como decís, dijiste... Esa es una buena equipara. Sube el frío que no sé qué, no sé qué pasó. Después cuando ve en el cuarto me lo conectaste, no llego. No, pero de verdad te digo, después me lo conectás. Emily es la persona que menos te esperás que te haga una jugada pesada. Ella aprovecha ese mote y hace todas.